Te cantaba el rey David a los míos, y santo te las canteamos, despierta Chucky despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Ahora vivo, alabado, bomba, el Chucky, la, 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 le sople, fuerte el aplauso, que le muerda, 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 el Chucky. Chucky, ti boombombita, Chucky, ti boombombita, ay Santi, ay que bonito, muy bien.